Amén. 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 ¿Qué es eso? aquí está Isaia bien contento con un cerramito si que estamos en el club que la mojamos que estamos en la pieza dentro la mojamos vaya señorito no se olviden que saluden a todos y a la familia ya no se olviden vivense de reunar bye esto fue el domingo de Ramos saludos a todos los que nos ven en el video de youtube espero que nos apoyen en sus likes y con esta bonita imagen nos despedimos esta es la de Isaia y esta es la de Ivancito mira la Michelle el viro de Jesús y hasta la de Ivancito y esta es la de Ivancito y esta es la de Ivancito la de Ivancito Gracias por ver el video.